¡Bravo! Adelante, Marcelo. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Bárbaro. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como todos los lunes, bienvenido. Muchas gracias. Te traje lo que es escrito en el agua. Ajá. Que me enteré que fue tu cumpleaños, así que... Sí. ¿Eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Por favor, después te digo para qué se usa. Dale. Es importante, zapatón. Viene con sorpresa. ¡Apá! ¡Mirá vos! Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Me alegro. Estaba escuchando detrás de cámara al amigo Mar Gutiérrez. Qué genio, qué personaje. Y hablaba con... Recordábamos cuando... Yo vivía en San José de seis años porque mi papá trabajaba en el banco y tengo muchos amigos allá. Y cuando íbamos a la colegiada, que se hacía lo que se llamaba colegiada en Sagrada Familia, era como un evento donde todos participaban y se competía. Y ahí este, y en uno de los grupos estaba Omar y se disfrazaba de Tarzán, me acuerdo, y había otro que hacía de la monachita, no sé, y se largó con una cuerda, con una especie de taparrabo, de arriba de donde dormían los curas, se largó para abajo con la cuerda y se hizo pelota, me acuerdo. Sí, esas cosas, pero todo el mundo se mataba la risa, ¿no? Cuando digo... Y donde si no empezaba en eso, ¿no? Era... Sí, hacía esas locuras. Sí, sí, sí. Pero bueno, sobrevivió y la verdad que dejó después para todo un recuerdo tan lindo. Bueno, como te prometí la vez pasada, lo que trajimos hoy fue una historia de vida. Nosotros hemos incursionado por diferentes lugares que a veces no sabemos cómo podemos terminar ayudando a la gente. En este caso, recordemos que nosotros, la metodología que yo desarrollé, hay muchas personas que no son compatibles con ella, como es la esquizofrenia, bipolaridad, ataque a epilepsia y a veces por edad. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar lo que es escrito en el agua, que logramos transferir la información de la sesión al agua a través de un campo electromagnético. ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo todo el desarrollo y el proceso de la máquina. Y bueno, y esto nos ha ido llevando a descubrir diferentes cosas que a veces uno no sabía que podía ayudar. Y en este caso es un niño, un jovencito, o sea, 14 años, que se llama Cristian. Él tuvo, le diagnosticaron a los tres años autismo y después tuvo un problema y, bueno, lo pudieron revivir, digamos, casi tuve un... Y bueno, y eso le generó problemas, que no, digamos, necesitaba ir a una escuela especial. Y eso también le llevó, a medida que fue creciendo, problemas de adaptarse socialmente a los compañeros. Y bueno, y vino un día la mamá, son del interior, muy preocupada porque él es hijo único y con toda esa problemática, a ver si nosotros de alguna manera los podíamos ayudar. Y bueno, estuvimos reunidos con él, con el equipo que trabajamos. Y lo que hicimos fue empezar a tratarlo con escrito en el agua, en lo que es, digamos, la carga que hacemos de ansiedad y emociones. Esa carga de ansiedad y emociones tiene, digamos, la experiencia de los últimos 12 años, tiene, digamos, la información de todas las adicciones y la historia de 150 situaciones de emociones transferidas a un idioma binario y pasadas a través del campo electromagnético al agua. Eso es lo que nos ha permitido descubrir que, o sea, te tomás el agua y el nivel de ansiedad baja de forma notable. Como es agua, digamos, programada, nos permite llegar a personas o a niños o jovencitos en este caso. Y realmente, digamos, nos vamos sorprendiendo día a día con los cambios que genera. Y bueno, para eso trajimos el testimonio de la mamá, que se llama Ángeles. Ella pidió para dar el testimonio, porque realmente los cambios que había tenido el hijo, después de lo que empezamos a trabajar con él, fueron realmente importantes. Y bueno, y el testimonio, que yo creo que lo dice todo. Están en dos partes. Vamos a ver primero el primero y después comentamos y seguimos coincidiendo. ¿Cómo no? Lo vemos. Hola, mi nombre es Ángeles. Tengo 33 años, un hijo de 14, por el cual vine acá. Cuando era chico, a los 3 años le detectaron autismo. Creían que era autista. Él no caminaba, no hablaba y se alejaba todo. Iba a un jardín donde lo cuidaban porque yo trabajaba temprano. Y él se alejaba todo, estaba siempre en un rincón. A los 6 años, a los 4 años empezó a caminar, a caminar bien. A los 6 años lo pasaron a Escuela 104, que es una escuela para capacidades intelectuales diferentes. Y de ahí hasta los 14 ha estado en la misma escuela. Él no lee, no sabe leer, habla con déficit muy grande. Parece un niño de 8, capaz que de 7 años hablando. Comprende, comprende muy bien. Es muy inteligente en matemática, pero no sabe controlarse. Al él no hablar bien y no escribir, no conocer letras, se siente como que se estuviera alejado del mundo. Como si fuera otra cosa del mundo. Y entonces cualquier cosa que le digan, donde lo mire mal, él se altera y se piensa que lo están ofendiendo. Hemos tenido bastante atarcado de que le hacen, aparte de que se ríen, que le hacen bullying, que le han hecho de todo. Pero él ya era un niño grande, yo ya no puedo defenderlo. Y este año ha sido muy difícil porque él acciona a la violencia. Golpea, si le dicen algo, enseguida va y golpea. Va, golpeaba. Donde se rían de él, va a lo que tiene para defenderse. Con 14 años me llegó a pedir, preguntar si para el niño le podía regalar una varita mágica. Cosa que le diera magia, hacía, no se sentía incómodo. Y podía llegar a hablar y escribir. Digo yo, Cristian, digo yo, las varas no traen magia de verdad. Y fue cuando me volvió a reiterar que se quería morir. Entonces comenté en mi trabajo, me comenté que estaba mal, que no podía, aparte de la angustia. Bueno, que yo no podía porque es único hijo y es el motivo mío, ¿no? Y comenté y mi patrón me dijo que me contactara con acá, con la clínica y a ver qué podía hacer. Porque ya estaba medicado, Cristian ya lo estaba traiendo a su psiquiatra y todo. Y él seguía con las mismas intenciones y la misma forma. O sea, a lo miraban y enseguida empezaba con que voy a pegar, te voy a romper todo. Hasta la maestra, la directora, no tenía, no tenía límite. En mes hace que lo trajimos y... Y yo... Tienes ataques esos que dice... Voy a gritar, me enojé. Pero el nivel de controlarse, no volver a decirme, me quiero morir. Se reintegró la escuela y está mucho más tolerante. No tiene esos cambios de humor, que vos estabas sentado a hablar de él y enseguida se paraba y se iba resonando porque no sabías que le molestaba. No sé cómo explicarte, porque yo lo miro y no sé qué pasó. No... Se frena. Es como que si él va a enojarse y se frena. Duermo tranquila. Duermo tranquila y él se levanta y me da un beso. Y cambio... Dios quiera que siga así, siempre, ¿no? Pero es otro. Se frena y es otro. Mi hermana vive en Frevento y viene cada fin de semana intermedio, más o menos. Y no se llevan bien ellos. Tienen la misma edad y Cristian no la acepta. Para nada. Es como que si se va a robar la madre ella. Serán los celos que tiene él. Llegamos a casa el fin de semana y digo, viene mi hermana. Bueno, eso. Estuvieron hablando, jugando en el cuarto. Comieron juntos, cenaron juntos. Salimos juntos. Ni un problema. Ni un problema. Nada. Que ellos... Cristian la veía y parecía que era perro y gato. Y enseguida, ¿por qué vos mamá esto? Todo el día peleándose y conmigo. Atacándome a mí. Mi sobrina me dice, Cristian no tiene esos cambios de humor, tía. Porque en serio, estaba mi sobrina sentada y a los cinco minutos le estaba diciendo cosas. Le estaba ofendiendo porque no le gustaba algo. Ahora no. Súper tolerante. Si me preguntás qué pasó, qué le hicieron, no sé. No sé qué le hicieron. Porque él estuvo con el equipo de Quistapase. Trabajó ahí. Le dio en escrito en el agua cómo tomarlo. Y después que salió, me dolió un nene con ganas de vivir. Porque fue eso. Muy bien. Historia. La verdad que sí. La verdad que es muy gratificante. Porque muchas veces no sabemos, en definitiva, en qué los podemos ayudar. Y bueno, realmente se ve que la combinación de toda esa información que trabajamos a nivel binario, en un niño con estas características o en un jovencito, les baja notablemente el nivel de ansiedad y le permite tener un control que de otra manera no lo podía hacer. Bien, claro, el control. Por supuesto. Él tiene un control ahora. Él tiene un control y una disposición diferente. O sea, ya no le molesta, digamos, que los otros, digamos, se arrimen a él o le hablen. Porque él siempre antes lo veía como un enfrentamiento, digamos. Y ahora lo ve de otra manera posible. Así que, la verdad que, bueno, nos pareció interesante y muy lindo, digamos, el testimonio como forma de poder compartirlo. Perfecto. ¿Vimos las dos partes ya? Sí, al final vimos las dos juntas. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de un caso muy mediático, muy paradigmático, que fue muy conocido y llamó mucho la atención, que fue en el departamento de San José, el caso de Micaela Unrubio, que fue en marzo del 2019, un caso terrible. Y bueno, ahí voy a contar un poco, digamos, mi participación como psíquico. Y digamos, como que hay dos partes en eso y vamos a ver un poco los aportes que hice y de alguna manera, o sea, cómo terminó después coincidiendo, digamos, con lo que lamentablemente sucedió. Y bueno, así que con eso vamos a retomar un poco mi papel como psíquico y vamos a ir a ese caso que fue muy conocido y un caso muy dramático y que, bueno, afectó mucho a la sociedad en San José y a todo el país. Perfecto. Gracias, Marcela. Bueno, por favor, un gusto. Gracias. Bueno, por favor, después te cuento cómo se fue.